Y este es el nuevo ritmo para mi Perú, el nuevo Guayla, muévelo, muévelo, muévelo papito. Con Lugo, Lugo Caracciolo, el ídolo de Nerpa, y los super, super fabulosos, vamos, vamos, ahora. Este es el Guayla que está de moda, este es el ritmo de mi Perú, este es el Guayla que está de moda, este es el ritmo de mi Perú. Muévelo, muévelo, así se llama, muévelo, mueve la caderita, muévelo, mueve la cinturita, este es mi Guayla para gozar. Muévelo, muévelo, así se llama, muévelo, mueve la cinturita, muévelo, mueve la cabecita, este es mi Guayla para gozar. Muévelo, mueve la cinturita, muéve la cinturita, muéve la cinturita, muéve la cinturita, allí se encuentra el universo, muévelo, mueve la cabecita, toda la noche muévelo ya, así me gusta mi vecinita, toda la noche muévelo ya. ¿Cómo te gusta la movida, no? ¡Rico, rico, 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 rico! La orquesta está tocando, Luguito está cantando, las chicas están bailando, este es mi Guayla, muévelo ya. ¡Muévelo! La orquesta está tocando, Luguito está cantando, las chicas están bailando, este es mi Guayla para gozar. ¡Para gozar! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¿Dónde está mi tocache? ¡Ajá! ¡Luxo Loreno, corre! ¡Muévelo! ¡Ahí! ¡Así! ¡Así! Con Lugo, con Lugo, toda la noche vas a gozar, chiquita, bonita, baila, mi Guayla, suévelo ya. Con Lugo, con Lugo, toda la noche vas a gozar, chiquita, bonita, baila, mi Guayla, suévelo ya. ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Dónde están las chiquitas, bonitas, sin toda la tesora! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gritan las chiquitas, bonitas, sin toda la tesora! ¡Ajá! ¡Para bailar, para gozar!